Y vende el mar, la perla de este valle, joyero de grandeza. Comienzo con una cita del Eclesiastes, también llamado en la Sagrada Escritura el libro de Coelete. Dice, en el capítulo 3, versículo 7, dice, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Yo pensaba que este tiempo mío ya era para callar, pero vino la presidenta, nueva presidenta de la cofradía, diciéndome, mire, por unanimidad le pedimos que sea el pregonero de estas fiestas de la Virgen del Val en este año 2022. Como ha recordado Jesús, mi lema episcopal es, muestra que eres madre, muéstrate ese matrim, que es un versículo de un himno de Gregoriano estupendo, ave mar y estela, salve estrella del mar. Y siempre la Virgen ha ocupado un lugar preeminente en mi vida particular y en mi ministerio sacerdotal y episcopal. Por tanto, si era tiempo de callar, abriré la boca para ser pregonero y anunciar estas fiestas, que para mí resultan verdaderamente como un modo de coronar mi trabajo aquí en Alcalá de Henares. He tomado nota de algunos datos históricos y me alegro de que esté aquí el cronista de la ciudad, porque los he tomado de él, porque entiendo que siempre que empezamos las fiestas es bueno recordar. Recordar es un verbo que significa volver a pasar por el corazón. Y vamos a pasar por el corazón aquellos puntos, diríamos, más significativos que van vinculados a la historia del patronazgo de la Virgen del Val sobre la ciudad de Alcalá. Él mismo indica que era costumbre poner el hallazgo de la Virgen allí en el valle junto a Henares en 1184, pero ya se encarga él de rectificar esa fecha y decirnos, por las circunstancias en que la imagen aparece como una imagen gótica, que más bien habría que situar el hallazgo en el 1348, por tanto, ya la mitad del siglo XIV. Para nosotros eso es un hecho importante y subrayo lo de hecho. Estamos hablando de un acontecimiento, no estamos hablando de una idea. El cristianismo comienza con un hecho, no con una idea. El hecho central es la encarnación del verbo. Vendrá sobre ti la sombra del Altísimo, referencia al Espíritu Santo, te cubrirá. ¿Cómo cubría la sombra la tienda del encuentro donde estaba el arca de la Antigua Alianza? Concebirás y darás a luz un hijo. Pues alrededor de esta mitad del siglo XIV aparece encontrada por un labrador que con el arado tropieza con un nicho o algo parecido o semejante y descubre esta imagen. Dice el cronista que es posible que incluso él pidiera el auxilio de la Virgen porque se estaba ahogando en el Henares y van unidas las dos tradiciones. Con eso comienza el cariño, el afecto, la protección de la Virgen del Val sobre la ciudad de Alcalá de Henares. Es un hecho importante, se repite en muchas ciudades, en España, el hecho de encontrar una imagen de la Virgen. No la Virgen, sino una imagen. Ya se encargó el concilio de Nicea de valorar frente a los iconoclastas lo que significa en la Iglesia Católica las imágenes fundamentalmente referidas siempre a la encarnación del verbo que nos ha dado en la humanidad el rostro verdadero de Dios. Desde ese principio de la encarnación, Dios se ha manifestado, se ha hecho hombre, no una apariencia de hombre, sino ha tomado de nuestra carne. En la humanidad de Jesús vemos lo que la Biblia dice a Dios no lo ha visto nadie nunca. San Juan en el prólogo dice ahora se nos ha manifestado. En la humanidad, en la carne tomada de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, en la humanidad de Jesucristo. El verdadero rostro de Dios es Jesús, el humilde que nace en Belén sin poner condiciones, el que vive modestamente con su familia en Nazaret y el que llega a la pobreza más absoluta de la locura de la cruz cumpliendo aquello mismo que había dicho. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La imagen de la cruz es la que aparece en todos los sitios junto con la imagen del buen pastor en las catacumbas. Pero desde el concilio de Nicías se permite que haya representaciones de los santos donde la gracia ha vencido sobre la debilidad humana y aquellas imágenes que hacen referencia fundamentalmente a la Virgen como madre llevando en brazos a su niño. Y esto es lo que aconteció en 1348 o alrededor en Alcalá. Ahora hemos de interpretar el hecho. Este labrador bueno se la llevó como un tesoro que había encontrado, se la llevó a su casa. Al día siguiente, como sabéis, no estaba en su casa, la encontró en el hueco de un árbol allí donde había aparecido. La devolvió a Alcalá y la situó en otra iglesia. Pero ocurrió lo mismo. Y entendieron, es una historia de familia que contamos todos los años, que la Virgen quería quedarse allí. Y alrededor de ese lugar es donde empieza la historia de su protección sobre nuestra ciudad. El hecho es muy simple. El hallazgo de una imagen de las escondidas. ¿Y cuál es la interpretación? Porque no la llaman la Madre de Dios, sino la llaman la Virgen. Lleva a un niño en sus brazos. ¿Y por qué la llaman la Virgen? La Virgen del Valle. La Virgen del Val. Porque la maternidad, que es el hecho principal para entender lo que es la figura de la Virgen María, la maternidad es el hecho principal. Ella llena de gracia, concibe por obra del Espíritu Santo. Y concibe sin obra de varón. Por tanto, mantiene su condición virginal cuando le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues yo no conozco varón. Vendrá sobre ti la sombra del Altísimo, concebirás y darás a luz un hijo que llamarás el Hijo del Altísimo. Es lo más representativo en lo que se refiere a imágenes sobre Santa María, que la llamamos desde el concilio de Éfeso, la Madre de Dios. Teotokos, en griego, Madre de Dios, traducido al español. ¿Y por qué Madre de Dios? Porque ella, concebiendo en virtud de la obra de gracia predestinada desde siempre por el Espíritu Santo, lo que ofrece es su carne para que se dé la naturaleza humana que, junto al alma creada por Dios, será toda ella asumida por la única persona. No hay dos personas, Jesús y el Verbo. Son el mismo. Por la persona del Verbo que asume la naturaleza humana, lo que de sí ofrece la Virgen, y la naturaleza divina. De tal manera que, siendo Madre de Jesús, Madre de Cristo, Madre del Verbo, la podemos llamar así, lo define el dogma en el concilio de Éfeso, la Madre de Dios. Queridos amigos, la Madre de Dios, en una imagen preciosísima, gótica, inclinada, llevando al niño en brazos, viene a nosotros y quiere estar con nosotros. Así lo interpretaron. No es el origen de la ciudad cristiana. El origen ya lo sabemos. Está en el martirio de los santos niños, justo y pastor. Digamos que esa es la realidad primigenia. No es que apareciese con ellos el cristianismo, ya venía de antes. Pero sí es un punto que podemos situar en el origen mismo de la ciudad o la civilización cristiana que se va edificando en esta tierra, en esta ciudad de Alcana de Henares. No es el punto de origen, pero es un reclamo de algo verdaderamente importantísimo para la vida de las personas, para la vida de las familias y para nuestro caminar como pueblo. La Virgen ha querido quedarse entre nosotros. Más adelante, el Señor daría otro signo con las santas formas, que es una presencia, digamos, del Resultado y Glorioso en lo que son las 24 formas que mantienen la presencia real de Cristo con nosotros. Pero eso ha sido precedido por este hallazgo. La interpretación es que la Virgen quiere acercarse a nosotros. Quiere caminar con nosotros, ella que es peregrina de la fe, hasta el momento final, estando al pie de la cruz y acompañando a los discípulos con la espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Si el Señor nos la regaló, en el momento, diríamos, límite, en el momento de la cruz, cuando en la figura de Juan dice ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, si nos la regaló como testamento último, queridos alcalainos, ahora nosotros, como Juan que la acogió en su casa, la hemos de acoger de nuevo. Y la acogemos con el rito de comenzar anualmente el curso, el mes de septiembre, con la figura de aquella que viene a estar con nosotros, a quedarse con nosotros, a caminar con nosotros, para que la acojamos. ¿Y cómo se acoge a alguien? Se le acoge en el corazón, como un hijo. De tal manera que en cada uno de nosotros la Virgen ve el rostro de su hijo y nosotros hemos de mirarla a ella como madre del verbo que ahora quiere, como madre de la Iglesia, recibida en testamento en la cruz, acompañarnos a nosotros. ¿Para qué? Para generar entre todos aquellos que por la bendición de Dios y su providencia vivimos en Alcalá un espíritu de familia. Y esto ya empieza a ser importante. ¿Por qué importante? Porque estamos delante de una sociedad cada vez más desvinculada. Necesitamos, queridos, vínculos. Vínculos que nos acerquen los unos a los otros. Y no es suficiente los vínculos familiares que son los primeros que recibimos, somos acogidos en el seno de una familia, también hoy la familia tiene sus propias deficiencias, sino que necesitamos en el ámbito de las relaciones sociales generar entre nosotros un espíritu familiar. No estamos aquí aisladamente los unos respecto de los otros. Una sociedad desvinculada no tiene un alma común, no tiene una meta común. Y la Virgen cada año nos viene a recordar que somos una familia, que podemos emprender un camino juntos y alcanzar metas comunes, las que siempre tienen su horizonte una realidad familiar como la primera que encontramos con nuestra familia de carne y sangre y aquella que el Señor nos ofrece. No estamos aquí por casualidad. Cada uno de los que viven actualmente en la ciudad de Alcalá habrá venido por razones diferentes, pero está aquí. Y ahora, cuando vamos a emprender las fiestas, ponemos un signo, un rito. Un rito es una condensación del bien. Cuando hemos alcanzado un bien, bien que nos ha venido o bien que lo hemos alcanzado nosotros, lo condensamos y lo ritualizamos y todos los años repetimos el mismo gesto, los mismos gestos de un pueblo peregrino que acompaña a la Virgen desde la catedral a su ermita, que celebra solemnemente en la esplanada la misa, la ronda a la Virgen por la tarde y que la devuelve a la catedral el lunes. Eso es un rito. Tienen importancia de los ritos, tienen muchísima importancia porque guardan memoria de dónde venimos, de nuestras raíces, en este caso, cristianas, y vienen a favorecer este árbol con muchas ramas que somos cada uno de nosotros y nuestras familias, que es la ciudad de Alcalá donde, insisto, nos ha colocado la providencia. después del añazgo inmediatamente pues se plantea la necesidad de decir, bueno, pues hemos de edificar una ermita, la pequeña ermita que aparece ya inmediatamente y tal como nos dice el cronista, ya a finales del siglo XIV, el arzobispo Pedro Tenorio promueve el culto a la Virgen, la creación de una cofradía con la erección de la ermita. Tenemos una casa para nuestra madre, la podemos visitar, iremos en romería anualmente a visitarla, tenemos una casa, puede ser Alcalá una casa, es una casa y tiene madre, sí, tenemos madre, no sé vuestra experiencia cuál es, pero siempre que está la madre mientras viven nuestros padres, nos reunimos todos los hermanos. Cuando desaparece la madre todo es más complicado, más difícil, nuestra vida se hace con menos relaciones, no tenemos un punto de referencia, pero Alcalá sí lo tiene y viene de lejos porque el patronalgo, querido cronista, no podemos establecer una fecha y por eso decimos de fecha inmemorial, ella no solo le hemos edificado una ermita, no solo el arzobispo tenorio promueve el culto y que haya una cofradía, sino que la consideramos como protectora, patrona. Tenemos hacia dónde mirar y todos juntos como los hijos miran a la madre, que es un conjunto de vinculaciones afectivas, amorosas, de trato asiduo, familiar, pero que constituye la realidad del unidos formando un solo pueblo, formando una sola familia. Es un modo ya de interpretar el patronazo. Más adelante es muy importante todo lo que sucede en torno a la creación de la cofradía, que hoy hemos visto la actualización en la nueva presidenta que releva al cargo a Jesús. ¿Desde cuándo? Bueno, pues nos dice el cronista que fue el cardenal Sandoval en 1608 quien renueva los estatutos de la cofradía que se llamará la antigua hasta que el arzobispo Moscoso concede los estatutos que son matriz de la actual cofradía. Bueno, tenemos una casa, tenemos una institución. Son importantes las instituciones, son importantísimas. ¿Qué es una institución? Pues si los ritos condensan el bien y los repetimos para no perder memoria de lo que somos y de dónde venimos, las instituciones conservan ese bien. Nace una cofradía ¿para qué? Para custodiar la devoción a la Santísima Virgen María con la denominación de Virgen del Val. Para promover la devoción, para custodiar el rito y para que todos tomemos conciencia de que formamos ese único pueblo, esa única familia que se honra en tenerla ella como patrona y como madre, como decimos en el himno. Como madre. Madre de Alcalá. Bueno, pues, el orgullo de saber que es de 1651 ya está establecida la cofradía para que custodie la devoción y la promueva entre los alcalainos. Fijaos que en 1379 ya el ayuntamiento hace voto de acompañar las salidas de la virgen y celebrar la fiesta en este caso era el miércoles anterior a la ascensión las fiestas de la virgen que acompañan después una comida de fraternidad o una comida de caridad. Desde el siglo XIV cuántos años han pasado y todo eso es como una lluvia fina que va viniendo sobre nosotros para que repitiendo los ritos dejándonos guiar por la institución podamos conmemorar otra palabra conmemoración celebración celebramos conmemoramos no simplemente repetimos sino que actualizamos lo que fue ese asombro de recibir la visita de la virgen en una imagen y que ahora este pregonero os dice de nuevo vamos a conmemorar vamos a celebrar un acontecimiento que viene a darle identidad a Alcalá de Henares una identidad no sólo martirial como la de los santos niños sino una identidad con el signo de María con el signo de la madre para que nosotros tomemos conciencia de que no podemos vivir de espaldas a nadie sino que hemos de crear relaciones entre nosotros para que ella como madre nos genere como verdadero pueblo unido conmemoramos actualizamos celebramos y que celebramos celebramos fiesta y que es una fiesta queridos que es una fiesta las fiestas de la virgen del val patrona de Alcalá que es una fiesta la fiesta no es simplemente un arrebato que nos viene los sentimientos que produce emociones en nosotros que a veces nos enajenan de nuestra verdadera realidad y que pasan como pasan todas las cosas que ocurren en el sentimiento no 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 es un arrebato no es algo que nos viene y que desaparece en nosotros la fiesta es celebrar la misma vida y no la podríamos celebrar sin lo que ella lleva en sus brazos que es la victoria sobre la muerte la fiesta por excelencia es la pascua que es la victoria sobre la muerte donde no hay victoria sobre la muerte no hay fiesta posible que perdure en el tiempo puede haber exaltación de los sentimientos puede haber arrebato y asalto de las emociones no hay fiesta ni hay descanso que es lo propio de la fiesta descanso no sólo del trabajo sino descanso del alma del espíritu de sabernos verdaderamente con sentido para vivir sabemos de dónde venimos tenemos meta y ella nos lo recuerda cuando nos ofrece aquel que es camino verdad y vida que es sus hijos el que ella lleva en sus brazos y nos lo presenta este es el camino esta es la verdad esta es la vida y esto es lo que hace posible que celebremos que conmemoremos este acontecimiento singular que nos hace a todos pues llenarnos de asombro entre la figura sencilla gótica hermosísima de la virgen del bal no hay fiesta si no hay apertura a la divinidad queridos amigos lo dice uno ya que está acabando su ministerio en la edad media también había fiesta de los locos que eran arrebatos de los sentimientos emociones incluso con realidades acrílegas pero no prosperaron porque no es lo que reclama el corazón no se responde a lo que hay escrito en él que es un deseo infinito en cambio las fiestas de la virgen del bal abiertas a la trascendencia y abiertas a la divinidad nos dan la ocasión de celebrar y celebrar incluso cuando uno está pasando por momentos difíciles cuando ocurre algún acontecimiento familiar de alguien que haya separado entre nosotros o cuando nos llega la enfermedad o cuando vienen los momentos de deficiencia por la vejez y la ancianidad se puede celebrar fiesta evidentemente ¿por qué? porque celebramos la victoria sobre nuestra debilidad la victoria sobre nuestras deficiencias la victoria sobre la enfermedad y la victoria sobre la muerte y ahí es posible la fiesta y por eso la importancia del rito que la mantiene y de la institución que la custodia y la protege y esto con el tiempo ha ido tomando sus propias características la fiesta que se celebraba antes la ascensión era jueves y la fiesta se celebraba el miércoles anterior a la ascensión ya después con la revolución francesa la virgen es trasladada a la catedral magistral y entonces cuando ya en 1882 se toma la determinación de que será el tercer domingo de septiembre fiesta descanso vínculos ritos permanentes que nos abren a donde a la esperanza y esperanza de que de la victoria sobre la muerte de la victoria sobre el sufrimiento son fiestas que vuelan alto y que anuncian la hermosura de la maternidad de la madre de Dios que viene a hacerse cargo de nosotros para llevarnos al cielo entonces sí entonces podemos cantar como cantamos no hay fiesta que no tenga cantos nosotros cantamos virgen del val virgen porque ella consintió desde la gracia para que el espíritu santo concibiera para que naciera para nosotros en la humanidad de Jesucristo la presencia misma de Dios madre de Dios madre nuestra desde el testamento de la cruz y desde el momento de la encarnación porque nace una humanidad nueva y ella es madre de la cabeza y por tanto es madre de todo el cuerpo y es nuestra madre y así la llamamos buscamos tus brazos maternales porque eres nuestra madre la madre de Alcalá y lo cantamos y lo repetimos una y mil veces y por qué no se agota el canto pues que no tenéis experiencia de que hay cantos que se agotan y desaparecen y hay otros que permanecen y por qué permanecen porque tocan la fibra de lo que necesitamos de verdad cuál es la buena noticia de este fregonero no de que vienen las fiestas y que van a acabarse en tres días y que después hemos de continuar con lo que es lo ordinario lo cotidiano sin ningún tipo de trascendencia sobre lo que venimos haciendo todos los días todo lo contrario queridos amigos todo lo contrario vienen a recordarnos de que no estamos solos o es que no habéis caído en la cuenta que en una sociedad desvinculada donde se propaga continuamente el individualismo su peor enfermedad es la soledad la soledad es la peor enfermedad de todo occidente y aquí se nos viene a decir salid a la calle formemos un solo pueblo tengamos vínculos de hermanos y tengamos una meta común es verdad que no todos comparten la misma fe tienen ahí un signo tienen una manera de entender que no estamos aquí aislados los unos respecto de los otros sino que queremos formar entre nosotros cada uno con sus convicciones con sus creencias un alma común un alma o no te has dado cuenta de que eres a la vez espíritu y cuerpo de que las necesidades infraestructurales de nuestro cuerpo las podemos remediar pero siempre estamos insatisfechos siempre estamos sedientos nunca aplacamos el hambre y la sed de felicidad nunca nadie ni todos a la vez ni todas las cosas y que hace la virgen anunciarnos que ella va a interceder para que la fiesta continúe porque está gritando ahora mismo en nuestra situación no tienen vino vino en este caso las bodas de Cana eran las aguas de las purificaciones rituales de los judíos que no daban la suficiente fuerza para la salvación cuando Jesús cambia el agua en vino apunta a la sangre derramada en la cruz donde nos vendrá la redención del corazón la posibilidad de amar con un don total de nuestra persona y la apertura de nuestra vida más allá de nuestras condiciones como cuerpo que somos que hemos de morir no tienen vino ¿qué estamos haciendo de nuestra sociedad? una sociedad de individuos una sociedad donde impera cada vez más la soledad pues entonces este pregonero dice con voz alta y fuerte alcalainos seamos una unidad de resistencia no al individualismo no a la soledad que a veces acaba siendo amarga si a sentirnos hermanos y miembros de la misma familia y os convoco para que el sábado salgamos todos acompañar aquella que es icono de familia que es icono de peregrinación en la fe que no somos vagabundos que van por el mundo sin norte y sin horizonte que somos peregrinos y tenemos meta y llevémosla con muchísima honra con los miembros de la policía y todos los fieles que los acompañamos a su casa la ermita la que canta después en el himno que ya la tuna pues estableció a la ermita para que ella genere en nuestro corazón la esperanza España tiene un déficit de esperanza porque se ha olvidado de Dios no puede ser de otra manera ¿qué necesitamos? necesitamos la voz de María que es constante permanente determinada que dice haced lo que él os diga pues no ves que no es mi hora le dice Jesús haced lo que él os diga y conseguirá el milagro el milagro de no sentirnos solos el milagro de salir de nuestras contradicciones internas familiares y sociales para que entendamos que somos miembros de una misma familia que somos miembros de un mismo pueblo y que ella nos invita a caminar juntos y este pregonero lo que dice es eso sábado estamos todos convocados y el domingo día de la resurrección la celebraremos como patrona uniéndonos para que no nos falte el vino de la eucaristía es decir la sangre de Cristo que vendrá a regenerar la esperanza en nuestro corazón ritualmente todos los años igual y no se agota ¿por qué? porque ha tocado la fibra de lo que verdaderamente como os he dicho necesitamos alguien que nos diga al corazón no eres un fracaso no estás solo no ves que está aquí tu madre alcaleínos no veis que está aquí nuestra madre nuestro obispo gritará con vosotros muestra que eres madre lo llevo desde el origen muestra que eres madre hazte presente y que nosotros salgamos de nuestras limitaciones salgamos de nuestras incertidumbres salgamos de todo aquello que limita al corazón y no le hace entrar en relación con los demás no hay fiesta queridos amigos sin apertura a la divinidad no hay fiesta sin apertura a la trascendencia no hay fiesta si tenemos siempre como horizonte el fracaso de la muerte pues lo que María nos trae es precisamente esa buena noticia y nosotros la recibimos con verdadera gratitud quiero ya concluir estas palabras es muy importante lo que os he dicho sobre los vínculos y lo que os he dicho sobre los ritos alguno de vosotros seguro que ha leído el pequeño príncipe el principito de Antoine de Saint-Gyperi recordad la conversación entre el pequeño príncipe el principito y el zorro busco amigos tenemos que pasar mucho tiempo juntos y te tengo que domesticar como he domesticado mi rosa necesitamos tiempo ya venimos de lejos el tiempo acaba haciéndonos domésticos acaba haciéndonos amigos acaba creando vínculos entre nosotros le dice el zorro yo estoy contento de que todos los jueves los cazadores se van a bailar con las doncellas y ese día para mí es un día de libertad porque sé que no van a ir a cazarme y así le explica lo que es un rito ¿qué es un rito? es la libertad no es la monotonía de siempre lo mismo no es el cansancio de lo ordinario que no tiene horizonte de eternidad no si variaran de día si los cazadores bailaran cualquier día no bailan los jueves y el zorro puede salir por el campo si tú me domesticas le dice al pequeño príncipe aunque te vayas a tu planeta yo viendo tus cabellos dorados cuando vea que quedan dorados los campos de trigo me acordaré de ti y eso es lo que se hace memoria presencia de una realidad que nos trasciende un rito que conserva la realidad de lo que se nos ha propuesto como salvación una institución que lo promueve y lo custodia y unas fiestas que nos abren a la esperanza del cielo ya es tiempo de callar Virgen del Val la llamamos Virgen Pura Inmaculada en su concepción totalmente limpia la más hermosa de las criaturas porque iba a ser tabernáculo del altísimo casa donde iba a vivir Dios buscamos tus brazos maternales yo quisiera abrir vuestro corazón a la esperanza no solo no estamos solos sino no solo tenemos madre sino que esos brazos nos llevan como un niño lo dice el salmo dice mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altanero no pretendo grandezas que supieran mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el señor espere Alcalá en el señor porque su amor no defrauda y tenemos una atalaya un centinela permanente en la ermita y en la catedral magistral que está velando para que no le falte nunca el susurro del amor los brazos cariñosos que nos acojan en cualquier necesidad y el rostro de una madre que mirándola nos sentimos protegidos custodiados amados y abiertos a la esperanza del cielo punto y final esto visto como pregonero concluye Virgen del mar la perna de este valle joyero de grandeza de ciencia y santidad buscamos Virgen pura tus brazos maternares pues eres nuestra madre la madre de alcalá de abiel madre bendita de tu alcalá madre amorosa Amorosa, los dulces brazos, que a tu regazo, tu pueblo, va. Amorosa, los dulces brazos, que a tu regazo, va. Pues eres nuestra madre, la madre de Alcalá. Gracias. 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 Gracias.